Cuatro de la mañana ¿Qué? ¿No mames? ¿Ni los pájaros se han levantado? ¡No, nunca! ¡No! Cinco de la mañana Duérmanse, pinches pájaros, es bien temprano ¡Maman! Seis de la mañana ¡Ah! ¿El sol? ¡Qué asco! ¡Que se mate! Siete de la mañana ¡Cállense, esclavos! ¡Los odio! Ocho de la mañana ¡Aquí está! 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 ¡Niños esclavos que van a la escuela! ¿Para qué? ¿Están bien tontos todos siempre? Nueva de la mañana Me levantaría ¡Pero no! ¡No quiero! ¡Nunca! Ya es de la mañana ¡Una de la tarde! ¡Empieza el día! ¡Temprano! ¡Músculos al máximo! ¡Aaah! Mejor dormiré otro ratito ¡No más! ¡No más! Cuatro de la tarde ¡Ya es bien tarde! ¡Los odio! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!